Agustín Pineda, integrante del Consejo Consultivo de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas a nivel nacional, cuestionó si el Congreso de Oaxaca cuenta con una página web que contenga la posibilidad de presentar información abierta para todos los ciudadanos y si esta información se presenta en las 16 lenguas hablantes en la entidad oaxaqueña. De no contar con esta información, el Congreso estaría incurriendo en un acto de discriminación, apuntó el funcionario. Fue contundente al referir que los congresos tienen una gran responsabilidad de informar, principalmente porque manejan recursos públicos. A nivel federal, sino también a nivel estatal, yo creo que los congresos, tanto a nivel nacional como en los estados, pues deben poner mucho de su parte para que en nuestro país realmente haya una cultura democrática de participación ciudadana, de rendición de cuertas y sobre todo de un gobierno abierto en los zapatos del ciudadano común y corriente. Una pregunta que primeramente yo le haría al Congreso del Estado de Oaxaca es si su página web es amistosa para los ciudadanos. Entiendo que son cerca de 16 lenguas indígenas quienes están aquí en el Estado y yo preguntaría si el Congreso tiene esta cabida. La página web del Estado tiene posibilidad de presentar información abierta, oportuna para todos los ciudadanos, ciudadanos, para toda la población y en todas las lenguas indígenas. Eso ya es una discriminación para el ciudadano. Y el ciudadano lo que busca o la población debería tener información necesaria suficiente para poder tomar decisiones y sobre todo para saber qué están haciendo sus servidores públicos. Porque en el caso del gobierno estatal, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, pues precisamente son servidores públicos. Inmeda llamó a los diputados y demás servidores públicos a ser transparentes en la toma de decisiones debido al impacto que generan en la ciudadanía. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz informó para MBM Televisión, Karime Cruz.